Primero, ¿estás con Donday? Ya te voy a explicar. No, la pregunta es, ¿estás con Donday? ¿No se aprovecharon de la relación para hacer teatro, por ejemplo? ¿Y cómo lo llevas? Porque al final del día eres la hija de Sharon. Obviamente a mí me duele que a cada rato me nombren el accidente. Por más que me esfuerce, a veces la gente cree que me regalan las cosas. Por ser la hija de Sharon. Lo que no quería era que me comparen con mi mami. ¿Por qué accediste a participar en un reality en donde te hacían cirugías para que te parezcas a tu mamá? ¿Cuántas cirugías ya te haces? Estreno domingo 15 de octubre, 10 y media de la mañana, por TC, mi canal. Líder absoluto. Presentamos Emprendedor Pacífico. Un financiamiento para impulsar tu emprendimiento en marcha. Donde lo único que necesitas es tener las ganas de crecer. Y en el mejor lugar, lo puedes hacer. Tu banco banco.